A ver, hola a todos chicos y chicas, otra vez volvemos a los videos de la noticia de la semana Y estamos en 3D Juegos, como siempre, pero ya no puedo ir más atrás Veis que tengo aquí recientes, bajo bajo bajo, chivas, y por algún misterio de la vida, ya no se puede ir más, archivo, archivo es por categorías Tenemos por hardware y eso, es decir, tenemos un número de páginas que no pone el número Antes la página de 3D Juegos era mejor, podías poner enlaces, podías poner imágenes, gif, podías poner de todo Y aquí te ponía página 1 de no sé cuánto, creo que en algún momento de mi canal, de estos videos, se puede ver Creo que sí, ¿veis? Vale, esta es la noticia, el relajante, satisfactorio, el simulador, a ver, ¿de qué fecha es? Esto es del 9 de enero, es decir, estoy grabando esto un 14 de enero ¿Y 3? ¿Y 3? ¿Y medio? Un segundo que no Veo el... ¿Ey 32? El 14 del 1, no sé si, pero... Como está el planeta ahí en medio, pues... Ya sabéis que lo grabo los sábados para subirlo los domingos En fin Esta noticia es del 9 de enero Y ya no se puede ir más atrás ¿Sabéis? No hay más atrás Entonces, pues Lo que vamos a hacer es ir a la portada ¿Vale? La portada es Y nada, quizá no lo sepas, pero la iglesia y castigo de Dark Souls Y el del ring Oculta mucho mensaje, así lo interpreta Acabo de transportar lo que terminó Trazando a la llama, un proyecto de lío de celda Que podría haber vendido millones de historias ¿Vale? Los juegos de Pokémon serán hoy Un desastre técnico se explica con mil ocho Pokémon Con mil ocho razones ¿Se ha llamado? ¿Se ha llamado a la atención? Vale Bueno Quiero que veáis todas las noticias Son... Serán tres o cuatro páginas Recordad que si hay alguna noticia Que vosotros Si creéis que hay alguna noticia Que debería estar en el vídeo Y no lo está Me lo ponéis en los comentarios Y si hay alguna noticia Que no está en el vídeo Y lo está Me lo ponéis decir Eh, que falta esta Falta esta Y deberías haber puesto esta O sobra esta Y deberías haber puesto esta Claro, si hay alguna noticia Que no debería estar en el vídeo Y lo está Me lo ponéis Y... ¿Vale? Ya sabes Eh, que esta noticia No merece la pena Deberías haber puesto esta Vale, me lo ponéis en los comentarios Play Space Me interesa Creo que en Steam Si te compras el juego Te venden el 2 O sea, te regalan el 2 Algo entendido Vale, ya sabéis Si queréis ver Más o menos Un poquito Esto O sea Si queréis ver Ver La noticia Bueno, el titular Podéis Poner el vídeo más lento Yo voy a ir lo más rápido Esta es interesante Que ya no vale comprarse un año O el juego un año más tarde Piederman Después salió el GOTY Porque hay que esperarse años y años Hasta que terminen de lanzar DLCs ¿Veis? Tenemos recientes Toda Actigua Y archivo Damos a Antiguas De acuerdo Ah, por cierto Yo voy a ver la La serie Y la voy a criticar Dice Critica Ya he visto todos los episodios De la sofá Y me ha hecho sentir muy groso De nuestro medio A mi no Porque me parece algo La serie es lamentable No la he visto Pero He visto Tres He visto tres No he visto tres Bueno, no Mentira Dos Y es patética Vale Seguimos Seguimos bajando Vale Pokémon GO El febrero es el NOIVA El 23 de enero Creo que era el ARBITAR Un pez de GIMI Decorando De decorar tu pez de GIMI Así son los hologramas Nada Me interesa Me gustaría quitarle Un lateral Ponerle más ventilación Yo lo que más valoro En una torre es Que tenga muchísimas rellas De ventilación Es más rellas de ventilación Y No es una De la sofá No es una gran adaptación Para los juegos Lo único problema Es que Casi hay demasiado fiel Madre mía De esto Haremos un vídeo Pielorrusio abre la puerta A la piratería De productos audiovisuales Pero con un sonoro Para pagar impuestos Como por YouTube se pone en modo Twitch Con instalar los vídeos Con palabrotas Y poniencias gráficas En las miniaturas Vale 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 Ahora voy a salir Compran presentar De mayor Y desgralar Sus inyecciones De flash Madre mía Es peligroso Pero Javier Pajor Ha sorprendido Para mal Con lo bueno Que es Si yo tengo La edición Deluxe El trailer De space Lo estoy esperando No voy a ver nada Juega la original La nuestra Meda 3 Produce a la dificultad En varios desafíos Pero no es la unidad Los Ah esto es verdad Los logros En los juegos Interrumpe Y debe ir a atención El diseñador Vale Claro Porque un juego Tiene que centrarse En jugarse Si tu estás más centrado Que tengo que pasarme No sé Esto porque si no No consigo el telefeo No disfrutas Del juego No disfrutas Le damos a Diones Vale Me parece increíble Que dos noticias PlayStation 4 Dos noticias para PlayStation Estos son los 13 juegos gratis De PlayStation 4 Y PlayStation 5 Para miembros de PlayStation Y extra PlayStation Plus extra Y premio en enero Estos son los 14 juegos gratis De PlayStation 4 Y PlayStation 5 Para miembros de PlayStation Plus Y premio en enero Noticias Misma imagen Lo cambia uno Quiero que era Quiero que era por aquí Vale Soy del team digital Vale Aquí A ver Estos que hacen Guerra de youtubers Ponemos nota A las hamburguesas De la cocina Del pirata Cenando con Pablo Y Joe Burger A ver Esto Vale La cocina del pirata Es un canal de youtube Donde hace Comida Vale Supongo que serán hamburguesas Supongo que hará Hamburguesas Supongo que hará más comida Y Pablo Y Joe Burger Son Que me he estado informando Parece que Viven de youtube Comiendo Es decir Hacen retos de comida ¿No? Retos de comida Ya está Y eso es lo que hacen Se tendrán que tomar Protector de estómago Porque Retos de comida Son jodidos ¿Vale? No es por menospreciar Pero es que son jodidos ¿Vale? Eso es Mucha gente ha muerto Por eso Intentar batir Algún récord Esto es bueno Que vuelva gente Así me puedo colgar De ellos Otra no ¿Vale? Más antiguas Llevamos Diez minutos Vale Voy a darle caña Estoy viendo Cosas que me parecen patéticas ¿Dónde está? Vamos a hablar con esto ¿Habéis visto El mod que han hecho De Ellie Con la cara de ¿Vale? ¿Vale? Te pregunto Madre mía ¿Esto que tiene que ver Que en un canal de videojuego Como los de los youtubers Que comen comida? ¿En serio? No tiene puto sentido No tiene Tiene sentido Con un canal De youtube No Pero no aquí Vale Ya está Ya hemos llegado ¿No? Bien Vamos a pasar Con esta Vamos a empezar Con esta La nueva actualización De Bayonetta 3 Reduce la dificultad En varios desafíos Pero no es la única novedad De la aventura De la bruja De un brazo Es decir Bruja escarlata Bueno el pasado mes de octubre El 28 de octubre Llegó Bayonetta 3 ¿Vale? Con muchos espectáculos Bayonetta 3 Con muchos espectáculos ¿Vale? Hacía un hacker ¿Vale? Un hacker en es la ¿Vale? Franquicia de Nintendo Y Platinum Game Nos ha dejado una maravilla En todo Es un éxito en ventas Y a día de hoy Y a día de hoy Sigue lanzando Sigue lanzando Sigue lanzando Sigue lanzando Para mejorar el juego ¿Vale? Viola también recibe Reajustes en su combate Que permite la activación Del tiempo bruja De manera más sencilla ¿De acuerdo? Vale Hay Y hay otro parche Cruce un cambio Perfecto ¿Vale? El viejo Libro Y el resultado Que sirve como puerta de entrada Para un nivel secreto Que nos prepara Para el futuro De Bayonetta Origin Tereza Andelost demo Anteriormente Este objeto Cree su compra Y el uso de 3 llaves especiales Que permitían su apertura Pero actualizando De Nintendo Para eliminar El requisito de la llave Y por lo tanto Acceder a la fase Nada más Adquirir libro Bien Pero llega tarde La gente que Quizás ya se lo compró Y al usar A ver Es comprar Es comprar El libro De manera Con dinero real Como un DLC Pues Con el juego Vale A pesar de la mayoría De parches La mejora Si lo veis Muy 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 pequeño Me lo ponéis Pero es que yo lo he puesto Justamente Para los comentarios ¿Veis? El comentario Está súper Súper ajustado Bueno Súper pegado A la izquierda En verdad yo creo Que la imagen Da igual ¿Verdad? Es decir Creo que La imagen Da igual Creo que Es la Miniatura De Es que Dejan También Mucho espacio Creo que Así Perfecta ¿No? A ver Un poquito Siguiente Vale Ahora A ver Sodi Compran Un porcentaje Mayor De Nintendo Y Dejar Su Intenciones Esto es Malísimo Vale Han pasado De poseer El 5 Al 6,07 De El Compas Según Informe De Propiedad Presentado Ante Los Reguladores Japoneses Mis Inversiones En Asia Vale O sea Pero ¿Qué Deja Claro El Lanzamiento Importante Marcado Para 2022 O sea 2023 Nintendo Una Compañía De Mejor Estado De Industria De Videojuego Inversión De Inversión Que Como Piar Ha Decid De De Del Pasado De Pasión La Industria De 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 ¿Qué Esto pasa? De Poseer Pasan Ah Esto Esto es Fatal Vale Que A mi Me parece Fatal Arabia Soudino Ha sido Donde Se ha Celebrado El Mundial Y Ha Habido Un Montón De De Panas Ante Cifra Pero Acabo Y Número La Comprada Los Mil Millones De Dores De Morita La Fundación Sola 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 Vale Vale Regresa A la Época De Gamecube Con Este Mando De Nintendo Switch Que Vale Eh Como Quedarle Vale El Trostick Ah Se Quita Son Intercambiables No 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 Iluminados Botones Ostras Que Pasada Lo veo Muy chulo Pero Es algo Innecesario Bueno Si no tiene Drift A lo mejor Es hasta Bueno Vale El mando Preferido Para Supremabro Ultimate Yo estoy Defecto Falsing Drifting Diseño Para el rendimiento De los botones Estos Acepta De Respeta Que Son Más Silenciosos Ligero Y Tiene Menos Resistencia Y Una Distancia De Activa Rápido Para Cubrirte O Hacer Algún Agarre Botones A X A B Y Y Tienen Los Efectos Blanca Y Una Sensación Incomoda Mejorada Joystick Extraíbles Irreemplazables Diseño Ergonómico Antidelectante Conexión Inalámbrica Entendimiento Duradero Función De Mapeo Y Turbo Ajustable Tienda Activación Y Captura Pantalla Con Un Solo Pozón Eso Ya lo Puedes Hacer Con Un Fecho Con El Mando Izquierdo Aunque Tiene Un Cuadradito Para Hacer La Captura En En Fio Vale Año Nuevo Misma Historia El Pues Vale Las Ventas Son Del Mercado Física Con Compartidas Por La Revista Famitsu Recogida Por Gematsu Con Inclusión De Nintendo Soul Y Liderando Una Lista Que En Vez De Ocupar Solo Un Periodo Recogida Las Ventas Físicas Las Últimas Semanas Solo O sea Es Es decir Esta Vez La Revista Famitsu ¿No? Por La Por Gematsu Ha Recogido ¿Vale? No Deja Exclusivo O sea No Deja Con Exclusión De Nintendo Switch Creando Una Lista En Vez De Ocupar Solo Un Periodo Solo Recoge Solo Un Periodo En Vez De Ocupar Solo Un Periodo Recogen Las Ventas Físicas De Las Últimas Dos Semanas Es decir Nintendo Switch Esta Lista Este Rank Esta Puntuación Son 14 Días Con 14 Días Recoge Las Ventas Físicas De Las Últimas Dos Semanas De Los Últimos 14 Días Que van Desde El 27 Diciembre Al 8 De Enero Vamos A ver Cuáles Pokémon Escalete Púrpura Seguirán En Lo Más Alto Seguirán En El Puesto Número Uno Los Pokémon Han Vendido Casi 300 Mil Unidades Más En Esta Época De Navidades Acumulando Más De Cuatro Millones Y Medidas En Formato Físico Japón El Formato El Ebene Su Escalete La Lista Vamos A continuación Únicamente Que Turismo 7 Pertenece A Transora Con El Resto De Todo De Dieces De La Híbrida Turismo 7 Estará En La Última Posición Escalete Púrpura No Se Bajan De La Primera No Se Bajan De Pobre Que No Podría Haber Puesto Esto El No No Se Bajan De La Primera Posición Desde Su Tengo Que En Fin Vale Vale Más Vendido De La Última Semana Es Japón Porque En Primera Posición Póngel La Té Póngel Pórpura En Segunda Posición Espad Un Tres En Tercer Posición Mario Kart 8 De Luke En Cuarta Posición Nintendo Sports En Quinta Posición Dragon Quest Treasures En Se O Si Esta Posición Grand Turismo Me Sorprende Pero Seguro Que Será Por Paquete De Playstation De Si Quiere La Precision 5 Playstation 5 Más Gran Turismo Más De La Sofá El De 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 Un No Estar Si No No Podría Superar El Al Minecraft De 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 El Momotaro Dense Showa Heise Rewa Mutein Ba El Mario Superstars Y El Super Mario Ultimate Vale Y Consolas Más Vendidas De Japón En cuanto a hardware Tampoco hay Grande Novedades Ya Que Aquí La Su Continúa Siendo La Vendida Japón Creo Que Este Estoy Hice En Un I Bien No Si Como Que Si A Ver La Familia Play Ha Vendido 365 Mil Vale Vale Con Solo Vendida Japón Primera Posición La Switch Olet La Segunda Posición Tenemos La Nintendo Switch Terza Posición Tenemos Switch Litter Luego Tenemos La Playstation 4 Tenemos Equipo Series S La 2 DS Y Luego Tenemos Playstation 5 Digital Yo Creo Que Esta La Lista Es Falsa Vale Que Os Acordáis En El Vídeo En El Que Ponía La Última Semana En Japón Se Han Distribuido Distribuido X Con X Playstation X Playstation Más Distribuir No Es Vender Tu Distribuyes A la Tienda A esta Tienda Le doy 200 A esta Le doy 30 A esta Le doy 40 Estoy Distribuyendo Mis Playstation Pero No Han Vendido A mi Que no Me Engañen Los De 3 De Juegos No Vale Pokémon Es Para preparar Una Actualización Con Ventana De Lanzamiento Todo Punta Que Es Una Sospecha El Playstation Home Osea El Komo Home Tampoco Lo pone Vale Las Pokémon Karateos Siguen siendo rentables Para Nintendo Estandar Está Bajo De Ese Juego Más Vendido En Japón Desde Que Se Lanzado El 8 De Noviembre Vale Actuaciones Para Corregir Los Books De FPS La Tasa De Refresco El Popping No Sabemos Una Noticia Una Nota Enviada Por Expertos Publica En Twitter Incorporación La Actualización 1.2.0 Incluirá Arreglo De Fallo Y La Incorporación De Más Funciones Se Habrá Visto Que Se Lance A Final De Febrero En Breves A Final De Febrero Aún Queda Bastante En Breves Más Información No Entiendo Ah Mira Aquí Está La Compatibilidad Con Pokémon Home Vale Aquí Al Cabo Hay Quienes Esperan Poder Guardar Poder Guardar Subversión De Pokémon De Nueva Es Nación En Esta Aplicación De La Nube Por Al Mento Tendremos Que Esperar A Que Nintendo Termine Más Más No Nintendo Lleve 18 Años Terminando El Mercado De Videojuegos En Japón Estos Son Los Más Vendidos 2022 Pokémon Skylade Púrpura W24 Fue El Úno Donde Nintendo No Tuvo Mayoría En El Top 10 De Juego Videojuego Más Vendido De Japón 2022 Pokémon Skylade Púrpura Como No Platón 3 Leyenda Pokémon Morceo Kill La Tierra Olvidada De momento Los 4 Primeros Juegos Son Grandes Nintendo Sports Han Añadido Nueva Vestimenta No Es Mucho Hay Más Personalización Que Es Lo que A la Gente Le Playstation 5 Equipo Series S Y X Playstation 4 Y Nintendo 2DS 3D A ver No se supone Que la 2DS Vende Más Que la Playstation 4 Y aquí Vende Menos Yo A ver Vendo Menos Oh No 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 Que el juego Pongue Sea Hoy Un Desastre Técnico Se explica Con Mil Ocho Razones A ver A ver Por qué Estudio Es maravilloso ¿Vale? No Quiero Salte Aquí En negro Se ve Por ello Tiene ese aspecto El desarrollo De los primeros juegos Pongue Tomó Más de 10 años 5 años Y la Trinología No se había Tancado En todo ese tiempo Durante los 90 La industria Comenzó Al volcarse En los gráficos 3D Así que Gameplay Se enfrentaron Una crítica Bastante lógica Llegaban tarde Mucho Una consola Que se está pegando Desfasada Como era Gameplay Después respondió A su manera Lo hizo Con originalidad Humor Diseñando Aquella criatura Poligonal Practicante Alilígena Que no pegaban Ni control En su universo Repitieron La misma jugada Unos años más tarde Con Poligón 2 De hecho El punto Al que Quiero llegar Es La idea De conceptualización Ejecución Lleva décadas Arraigada En el estudio Japones Y el tipo No ha hecho Más Que darle La razón Aunque eso Nos duela Hablamos de Hablamos de Unos 100.000 Millones De dólares A fecha De mayo 2022 Seguramente La franquicia De Pokémon Es la que Más dinero Genera De todo el mundo Por encima De Star Wars Kitty De Disney Disney que tiene Vengadores Que tiene A Mickey Mouse Tiene Star Wars Tiene Star Wars ¿Vale? Todo Vale Por eso La serie de Mandalorian Se estrenaba en Disney Plus Luego tenemos la serie De Obi-Wan Kenobi También ¿Vale? Aunque De esa cifra Tan Tan solo Un porcentaje Relativamente Marginal Viene de los juegos Que dan Lugar a las criaturas Que todos Conocimos Y amamos Más En el pedifico Wikipedia Hace el reporte De la siguiente manera 91.300 millones de dólares Vienen del merchandising 27.149 millones de dólares De los videojuegos 850 millones de dólares De cine 830.000 de artigos de art 500 Eso no entraría dentro del merchan La prenda no es merchan 142 millones De libros Y guías Como esta Una guía como esta Y Y Y Merchan Merchan Como esto 3 millones de dólares De las líneas Aéreas Peluche Figura Carta Correcionable De Pokémon Que da mucho más dinero Que los juegos O de Pokémon Es un género En sí mismo Joder Es un artículo Extenso ¿Será porque Pokémon Tiene un competitivo Real Que solo lo tiene él? Que es estrategia pura y dura El VGC Y todo eso Vale Crucial Vale Pero si Espera de ti Que entiendas Su especie Como un contenido igual O más valioso Que un gimnasio Un minijuego Un minijuego Una cimática Creo que Quienes ha conectado Con esa línea Los que hayan curiosidad Disfrutado su manera Nada Ya La habilidad Tatsugirio La mecánica Para encontrar a Ditto Pero debo reconocer Que el análisis Es que el tiempo Fue doloroso Cuanto menos No defiendo Uno Que el juego Es divertido Es lo mejor Que tiene Que son todos Están todos embargados Es difícil A mi me pareció Un make Que tuve la suerte De descubrir Y entender Y apreciar El diseño De Golengo La habilidad De Tatsugirio O la mecánica Para encontrar a Ditto Pero claro Todo eso Estaba protegido Por una NDA Daconiano No podía mencionar Ninguna de esas cosas Detalles que me habían encantado Y que hacía El juego super carismático Incluyendo Como Mabostive O Anihilate Que cambian de aspecto Al encontrar En combate O como Game Freed Nos había jugado A todos Ditto O el misterio Sobre ese Subjetivo De fin y sea Para fin Todo eso Es lo que hace Bueno realmente Un juego de Pokémon Así que El tipo de comentarios Que me hubiera gustado Poder compartir Con vosotros O sea Que dice que el juego Es bueno No le dejaron En fin A ver ¿Dónde está El Pokémon? Vale Nintendo Vale Vale Vamos con Xbox O con lo primero que pille Vale La reguladora de Estados Unidos Compartirá sus conclusiones Sobre la compra De Activision Blizzard Más tarde De los prados Pero me cruzó Te dejó creado Su plan Del 11 de enero Vale La Comisión Federal De Comercio De Estados Unidos No ha dudado En bloquear La adquisición De poniendo Una demanda Por un monopolio Google Que la he visto Por ahí Google NVIDIA Monopolio Es Android Esto tiene Esto tiene Android Este móvil Es Android ¿Vale? Es Android ¿Por qué? Porque Joder Porque yo meto En la Play Store ¿Por qué tienen La Play Store? La Play Store ¿Vale? No es No es ¿Vale? Creo que es de Google Y esto es Google Google ¿Vale? Resumido en cuenta La PUCN Entre el Microsoft Y la FTC Todavía no ha terminado Así que todavía Estamos a la espera De conocer La decisión De la entidad Regulador En torno A la compra De Activision Blizzard Si bien es cierto Que todavía no se ha compartido Una fecha Para la publicación De definitivo Resulta que ya sabemos El día En el que Estarán Una audiencia Significativa A finales Del 2 de Agosto De acuerdo Con el documento Que el organismo Pretende llevar A cabo Las audiencias Del próximo 2 de Agosto Lo que se llama Como una fecha De los proyectos Por parte De Microsoft Y Activision Blizzard Al fin y al cabo Bobby Kotick De las desarrolladoras Del videojuego Comentó Que ambas empresas Estaban preparándose Para completar La transacción Al final del año Microsoft Que se terminaba En junio de 2023 O sea Para retrasar La compra Han puesto El 2 de Agosto Porque si no Se hubieran terminado O sea Si lo ponían Si lo ponían En marzo No, no No, no No, si lo ponían En marzo No, marzo En febrero, marzo Abril, mayo Junio No, lo ponemos en mayo En junio No Hacen Lo que sea En mayo Pero claro El que viene Compra Pero si lo retrasa Es como cuando Se retrasa Cuando se retrasa Un examen ¿Sabes? Yo estudiaba Para este examen Pero me has puesto El examen Más tarde Entonces tengo que estudiar Otro examen No sé, ¿no? Vale Vale Se alarga un montón En fin No sé si Con la telenovela Estoy cansado Estoy poniendo bien Quienes juegan Juegos regas Y en el Playstation Tico Que posee SX2S Podrán elegir La experiencia Que quieran A través De múltiples Modos gráficos Los modos Más comunes Serán Fidelidad a 30 FPS Y rendimiento a 60 FPS Aunque Lo ponga aquí Lo pongo aquí Vale Fidelidad a 30 Rendimiento a 60 Requisitos mínimos De PC Yo creo que aquí Lo que nos interesa Es Vale Aquí lo único Que nos dice No Es uno de los juegos Más esperados Bla, 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 bla Ok Requisitos mínimos Del sistema operativo En el ordenador Ok Minimos Vale Aquí tenéis los mínimos Requisitos Vale Tenéis todo Aquí, eh Las notas son las últimas 5 16 de round En fin Los requisitos Ahora vamos con Los recomendados Vale Hasta aquí Vale Y vamos a ver Dos requisitos Más Que uno Ya lo estoy viendo Ahí que es 1440 De acuerdo 1, 2 Y Obviamente Tenemos los requisitos 4 Pero vamos con El 1440 32 de round Versión 12 1, 2, 3 140 1440 FPS Calidad ultra En fin Vamos con El 4K Vale 64 Vale En 4K 64 bits 64 bits Windows 10 De RAM Versión 12 Redirex 80 Disco duro Una NVIDIA 1090D Vale Ahora han salido Las Las 4.000 Así que Pillaros una 4.000 Y luego tenemos En la vieja generación Vale Pero me hace gracia Que ponga En vieja generación Y suite Toca esperar Decimos que queda poco Para probar el título Porque Confirmaron que Confirmaron que Howard Legacy Ya es de vieja generación Las versiones de PC Porque Confirmaron que El Howard Legacy Ya es Ya es viejo En las versiones de PC Play 5 Y Equipo Series X X Que significa Que su desarrollo Ha finalizado Y está listo Para lanzarse al mercado El día 10 de febrero De 2023 Podéis conocer Todos los detalles Del juego En un artículo Final Lamentablemente Las versiones De Playstation 4 Y Equipo 1 Han retrasado Sus lanzamientos Y estarán disponibles Para jugar El 4 de abril De 2023 Y en Switch Tenemos que esperar El 25 de julio De 2023 Me parece A mi me parece bien Vale Cuanto más tiempo Tenga A ocurrir El juego Mejor Porque como hagan Como el Pokémon Escalata Como con el Cyberpunk Y juegos Y juegos rotos Yo no quiero juegos rotos Yo quiero juegos Terminados Y bien Me parece Perfecto Cuanto más Lo retrasen Vale El Day Space Esto Lo hemos visto ¿No? Bien Vale Ah, ojo Llegáis estos protocol No está vendiendo nada bien ¿Vale? Os acordáis De que hemos visto Una noticia De que el Mario Mario más Mario más Mario más rápido Y el Spider-Hob No está vendiendo nada Que estaba vendiendo Por debajo de las ventas Pues Había leído Que era por su aspecto gráfico Que era muy Era poco realista Y aquí tenemos Un juego Muy Realista Con gráficos Muy Bueno Pero Ha vendido Muchísimo menos Que el Mario más rápido Es decir La potencia gráfica En este caso No ha tenido Nada que ver En Mario más rápido Sparhoff Ha vendido más Que De Calixto Protocol Y Pero claro Creo que el de Calixto El Mario más rápido Salió El 20 de octubre O por ahí ¿No? No sé No salió El Open No sé Que es Yo Creo que salió El 22 de octubre Que era jueves Creo ¿Vale? Creo No más hay mucho ¿Vale? Lo que viene al caso Solo una lista De Calixto Protocol No está vendiendo Nada bien Pretendía llegar A los 5 millones De copias vendidas Pero esa presión Se ha reducido mucho Pero se lo dice Ya los 2 millones Teniendo en cuenta Que su presupuesto Es superior A los 150 millones De dólares Que esperar Durante los próximos meses Lo más exacto Sería recibir Actualizaciones Periodicas Que mejoren La experiencia de juego No obstante Lo más importante Es que habrá contenido gratis Y en 6 meses De extra Con la temporada Este aspecto Fue algo polémico Porque se sospechó Que el título Había recortado contenido Pero no fue cierto De todos modos Ya dejaron claro Que tienen pensado Bastante futuro Para una posible saga Con acciones de por medio O sea Se están marcando Se están marcando Un Ah, como en este juego Que por fin Que iba a durar 30.000 años Y en la de las especiales El Destiny, ¿no? No era Destiny Ah, entre de vos Sufrimos el auténtico Terror del título En el análisis Del juego Damos que ofrece Sensaciones muy similares A las que publica The Space Pierde muchas oportunidades De bifurcar Pierde muchas oportunidades De bifurcar más El escenario Para dar la sensación De estar perdido Y encontrar un peligro En cada esquina Es decir Que es un juego Pasillero ¿Vale? A ver YouTube Vale, se pone en modo Twitch Desmonetizar a los vídeos Con palabrotas Y violencia gráfica En las miniaturas Pues La de No decir Ni palabrotas Ni nada Se aparece en insultos Durante los primeros Que he hecho A ver En la última Torre de YouTube Y sus políticas Ha añadido Entre otras Muchas cosas nuevas Esto cuando entra 2020 ha comenzado De manera Así Bastante singular Para los creadores De contenidos En la plataforma Tuve ajuste De hecho Autor Normas Censurando palabras Platafón Google Y no se Qué Tras Por el cambio Que afectará A los YouTube Enfocados En el juego En la última Escripción De sus políticas Y YouTube Añadido Entre otras Muchas cosas Nuevas razones Para ver Se aparece insulto A ver Se aparece insulto Durante los primeros 15 segundos Del vídeo Hay insultos Frecuentes A lo largo Del vídeo Si existe Violencia gráfica Durante los primeros 15 segundos De vídeo Y hay violencia gráfica En la miniatura A ver Yo esto Lo voy a cumplir No voy a hacer Ni insultos En los primeros 15 segundos Y decir Que esta gente No tiene vergüenza No es un insulto A su vez Lo que podrán Lo que podrán Seguir inmunizando Vídeos con palabras Censuradas O uso poco frecuente De estas Palabras aceptables Dentro de la televisión Puede ser Maldita sea O me cago en todo A ver A ver A ver El otro día ¿Os acordáis De Vengadores Ingame? Se estrenó en 2019 ¿Vale? Pasados 4 años Hay una escena En la que El Capitán América De verdad El real No Sam Wilson Porque no tiene El suelo de su El soldado Dice Vamos a poner Refiriendo a Satanos Vamos a poner Ese hijo de fruta ¿Vale? Vamos a poner Ese hijo de puu Eso Eso se permite En las películas Esta mañana Estaba viendo La serie Arrow ¿Vale? La segunda temporada Creo que era Cuando La segunda ¿No? Y cuando La madre De Oliver Queen Y Cia Estalla en la cárcel Y están con el De las muñecas El hombre Que debido Al terremoto Y los leyes La gente De la cárcel Le ha escapado Y se Le ha escapado Uno Que metía Le metía Algo a las mujeres Por la boca Un líquido blanco Que era como Un cemento Que les endurecía El esófago Para convertirlas En muñecas Le llamaban El coleccionista Que la vestía De muñecas Y la dejaba así Pues El Secuestra a Lore ¿Vale? Que es El amor platónico De Oliver De Arrow Y también secuestra al padre Y mientras el padre Está atado A una A una tubería Con las manos En la espalda Y Ham Está en una camilla Vertical Inclinada hacia atrás No llega a diagonal Con la boca abierta Para meterle el líquido Que endurece El esófago Y mata a las personas Y el padre dice Te mataré Hijo de Pú Eres un hijo de Pú Acabaré contigo Hijo de Pú Tito seas Hijo de Pú Eres un hijo de Pú Hijo de Pú Lo decía muchas veces Y eso sale En televisión O sea Salió a las 12 De la mañana En fin Sigo ¿Qué quiere decir esto? Puede que los juegos Que sean expresamente Violentos Seguirán monitorendose Pero de una manera Mucho más reservada Por ejemplo Si tú ves un video En Mortal Kombat Los Fatalities O ataques violentos Tendrán que añadirse A los 15 segundos De video Y no se podrá ver Ninguna De estas En la miniatura Otras normas Que se habían añadido Anteriormente En Youtube Y la En suave Para armazolante En los videos Era muy frecuente Para la buena Monetización De los videos Sin embargo Ahora se añade Estas normas Que afectarán Sobre todo De los juegos Más gráficos Y violentos De la actividad ¿Y cuáles son esos juegos? God of War The Last of Us 1 y 2 Space Gone Sigo diciendo juegos Lo que no hace falta Ojo Que yo ahora mismo Estoy subiendo Resident Evil Bueno Seguimos Los logros Restrigen los juegos Interrumpen Irrum Interrumpen Y debil Atención El diseñador De esta función De Mirror Edge Declar su posición Y dice Opinión impopular Los logros Trofeos Han sido Malos para los juegos Restrigen los juegos Interrumpen Y desviar la atención Y consume recursos Que podrían haber hecho Mejor el juego O sea Me estás diciendo Que por culpa Por culpa de hacer Los trofeos Y los logros Consumiendo recursos Que podrían mejorar El juego Como Más calidad gráfica Mayor renderizado Que no haya Popping Que no haya Caída Que no haya FPS Por ejemplo Hacer cuenta estable En vez de 30 O estable Que vaya Que vaya A buenos Hercios Que vaya Más fluido Me estás diciendo Que por culpa De eso Que por culpa De los trofeos Los juegos Consumen recursos Pues que los quiten De una vez Si esto es verdad Si esto es verdad De que consume recursos Que los trofeos Consumen recursos Más alegro De que Nintendo Switch No tenga No tenga logros Ni trofeos No sé Cómo se llamaría En su juego Las copas Copas Después busco un sinónimo De Vale Dice Se basa Su opinión En la posibilidad De mejorar Un juego Utilizando El tiempo Y recursos Que se invierte En la confección De logros De este modo A pesar de que Añadir Objetivo Extra Puede alargar Las horas de juego De una entrega El juego De manera Artificial De manera Organica Es porque te guste A ver Yo sigo jugando Pokémon Amarillo Al menos Dos veces Mínimo Dos veces al año Máximo Tres Vale En enero Vale En verano Y en octubre Octubre Noviembre ¿Por qué? Porque me gusta Me lo paso Y ya está Es un juego Que me lo sigo pasando Después de más De veinte años Lo sigo jugando Porque me gusta De forma Orgánica No tiene logros No tiene trofeos No me distraigo Juego Y me lo paso bien No tiene trofeos Es una forma Orgánica De De completar Por ejemplo Horizon for Eden West De las sofás God of War A ver God of War De Gran Turismo De las sofás Horizon for Eden Horizon Tienen trofeos En vez de mejorar Los FPS De esos juegos En vez de mejorar La calidad gracia De esos juegos Prefieren Dedicarse A hacer trofeos O sea Denable 1 En menos de 2 horas Pero eso Pásate Recibil 1 Sin guardar Pásate Por ejemplo Recibil 0 Pásate Recibil 0 También sin guardar Recoge todos Los documentos Recoge No se que Mata El Mimikri Con el cuchillo Mata A todos los jefes Con Rebeca Antes Considera que Buena parte Del problema Sucede A causa De plataformas En las que Se obliga A lanzar Videojuegos Con logro Este punto De vista Es propio Respondiendo A otro usuario No representa Ubisoft De ninguna manera Solo creo Que los juegos Deberían tener Los mecanismos De recompensa Que es mejor Y el mandato Único Para todos De plataformas Para hacer Recompensas Que beneficien La plataforma Para los juegos A ver Si no hicieran Los trofeos Los logros A lo mejor De las sofás Bueno Vamos a poner Deca de estos protocol ¿No? A lo mejor Si no hubieran hecho Deca de estos protocol Ese pase De temporada Habría llegado antes ¿No? Es decir No hacemos logros No hacemos trofeos Y el tiempo Y el tiempo Que se inverte ahí A ver Que logro Que trofeo Podemos poner A ver Vamos a poner Una meta Así Ese tiempo Invertir En crear trofeos Se puede invertir Vamos a alargar La historia Vamos a meter Esto Vamos a meter Esta arma Vamos a hacer Este giro De guion Por ejemplo El Spiderman ¿Os acordáis Que se puso Los DLCs Se anunció Los DLCs Como tres meses Antes De ponerse a la venta El Spiderman Bueno Marvel Spiderman Tiene trofeos Y en vez de hacer Los trofeos Se hubieran dedicado A hacer Los DLCs Los hubieran metido Directamente en el juego No habría DLCs Resident Evil 5 Con el modo versus Resident Evil 7 El fin de Zoe Etc ¿Vale? Esto es muy interesante Y es verdad Que recurre Que consume recursos Vale Este Internet sonríe Richard Betacode Vuelve a Twitch Después de muchos años Con números Digne de una leyenda Ya está Se le ha acabado el contrato Con Facebook Y vuelve a Youtube Vuelve a Twitch Esto es El de Youtube Que me interesa ¿Vale? Me quedé alucinado Así es el busto Con piezas de Lego De Star Wars Lego The War Nota Lo ha creado Y ya está A ver La próxima actualización Incluirá una opción Muy demandada Para ahorrar espacio En el disco duro Aunque tocaría Pasar Hostia Que raro Una actualización Que los usuarios De Playstation 5 Tienen que pagar Y los que tenemos Playstation 4 Que no hacen por culo ¿No? Me cago en todo Me cago en todo ¿No? No era eso ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo A ver Es algo que me ha abordado En Playstation Plus Premium Con la emulación De Joder Play 3 Hay que jugar a través de las nubes Con los juegos de Playstation 5 Los juegos cada vez Ocupan más espacio Y el disco duro Tiene un límite ¿Y por qué no hacen Como un like y posee Seguir con las tarjetitas de memoria? Yo tengo todavía Las tarjetas de memoria De la Playstation 2 De la Playstation 1 De jugar al Crash Al Resident Evil 2 El Playstation va a abordar este problema Con la actualización 7.200 Que llegaría el 8 de marzo El 8 de marzo Cae en miércoles ¿Vale? El 1 de marzo O sea, el 1 de marzo es miércoles El 4 y 5 es sábado y domingo El 11 y 12 es sábado y domingo Y el 8 es círculo ¿Vale? De marzo ¿Vale? A ver quién A ver Vale Ambicioso y demandado Plan de play Es que los juegos de la Playstation 5 Se deberían poder jugar a través de la nube Con el fin de la reflexión en el disco Suena bien Ya que son más maneras de jugar Pero la alternativa es que debería pasar por que Aparece de esta función Insider Gaming revela que esta característica Será de Playstation Premium Es decir Tengo que pagar el Playstation Premium Y después tengo que pagar ¿Vale? Y yo entiendo que O sea, pago el Playstation Premium Y luego tengo que volver a pagar para jugar Para hacer esto O sea, tengo que pagar dos veces O sea, tengo que pagar la consola Tengo que pagar el juego Tengo que pagar el internet Un segundo He vuelto A ver Tengo que pagar la consola Tengo que pagar el juego Tengo que pagar el router Tengo que pagar el Playstation Premium Y tengo que pagar esto A ver No sé A ver A priori suena bien Ya que son más maneras de jugar Pero el aspecto negativo Es que debes pagar la caja Para acceder a esta función Pero es la que esta característica Es el Playstation Premium Si yo pago el Playstation Premium ¿Puedo acceder directamente a esta función? O pago Es decir, pago el Playstation Premium Y acceder a esta función O no Tengo que pagar el Playstation Premium O sea Pronos por trono Eso sí Habría una meta pública De la fecha Pero Que iniciara la experiencia Y que acabara el 10 de enero El aspecto negativo de ello Es que no podemos utilizar La integración De Discord La integración total Con Discord Disco de seguridad Se unirá Totalmente a Playstation 5 El 8 La fecha de Discord La Compa web Ha retirado Y podremos disfrutar De esta aplicación El próximo 8 de Marzo ¿El 8 de Marzo? El 8 de Marzo Es miércoles también ¿No? Bien El 2023 De Marzo La aplicación se unirá Quiero recordar que En las consuelas de los casos Ya podemos disfrutar De Discord Por lo que No podemos hablar Con nuestro amigo En Xbox Series De Discord A ver Varias noticias De The Last of Us ¿Vale? The Last of Us Es una gran adaptación Del videojuego Su único problema Es que quizás Sea demasiado fiel Demasiado fiel Persona Images De O As Slhbo Max ¿No? Imagen Vale A ver A ver Mierda Poder De verdad Eso Un segundo Un segundo De verdad Esta chica Parece La misma que Ellie ¿Os parece Se parece a Ellie? O esta que se parece a Ellie De verdad Se parece a Ellie De verdad Y Uy perdón Y esta Sara tío Esta es A ver Hija De Joel Vale La hija Terceria de las sofás Nico Parker Confirmado Como hija De Joel Está A ver Son Vamos Las dos Son iguales Pelo rubio Y liso Pelo Cartaño Rizado Tienen la misma Mancha de nariz La misma La boca La misma El mismo tono de piel Si, si, si A ver He estado Buscando a la esposa De Tommy Pero no aparece Pero he encontrado Magic Bien Vale No puede ser A ver Es una Ellie Que esta Ah miren Esa Vale Pues aquí tenemos A Joel Y al personaje Pedro Vasca Que lo va a interpretar No se parece en nada Ellie Ellie ¿En qué se parece? Si tiene Si tiene Por eso una ardilla Que tiene Mofletes aquí No veis Aquí Aquí tenéis A otra A 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 Si creo que se llama En fin Esto es uno Vale HBO Vale A ver HBO sube el precio A pocos días De la estrena De las soft fast Aunque de momento Solo en Estados Unidos O sea Ya esta Vale Vale El El 15 de enero Que cae en domingo Que para mi Será mañana Y si vosotros veis el video Será hoy Se destinará La serie de las soft fast En HBO Vale El precio El pasado 10 de enero Los interesados En unirse a la plataforma Han de pagar Un dólar Frente a Un dólar Más Frente al periodo Anterior Frente al periodo Anterior Es decir La tarifa pasa De 14.99 A 15.99 Los miembros De HBO Verán un Encarecimiento En su factura A partir del 11 De febrero En plan Con anuncios Se mantiene Sin cambios En 10 Menos De momento HBO Sus cancelaciones El coste De suficiencia De HBO Más en España Actualmente Son 9 euros Vale Pues nada Esto es una cosa Vean Sofás La duración De todos los episodios De la primera temporada Con todo especialmente largo Creo que es el primero Y el último Vale Porque esto me interesa Va Ah no Mira En España Se estrena El próximo El próximo 16 Pues el 16 Es lunes La duración La próxima De los capítulos Es en torno A una hora ¿No? A ver En torno a una hora Bueno Vale Bueno Más o menos Mira El primer episodio Es 81 minutos Una hora Y 21 El segundo episodio Es 53 minutos Episodio 3 76 minutos Una hora y 16 Episodio 4 46 minutos Episodio 5 59 minutos Episodio 6 59 minutos Episodio 7 56 minutos Episodio 8 51 minutos Y el episodio 9 43 minutos Excepto El primero El tercero La mayoría Rondan Los Los 60 minutos Uno Dos Tres Mira Estos dos Este por 7 O sea 7 minutos más Y llega a una hora 14 minutos Y dura una hora Un minuto Dura una hora Un minuto Dura una hora Cuatro minutos Dura una hora Nueve minutos Dura una hora 17 minutos En fin Me interesan los comentarios Nada mal Para alguien que lo ha tocado La saga Hace raro Que el último Sea tan corto Y el de menos duración Algo me dice Que quedarán Clicks Para tras una temporada No eran donde Saberlo Nada para alguien que lo ha tocado No tener Play En fin Ah Y vamos con otra cosa No se sabe nada El muchijoder De la sofá Pero Neil Druckmann Anticipa que el proyecto Es el proyecto Más ambicioso De Nautido ¿Dónde está el multijugador De la sofá Tiene mucho tiempo Cociéndose a fuego lento Tanto que hasta Lo empezaron Antes El propio título Protagonizado por el Por el Nautido Ha dejado claro Que tardaríamos unos cuantos meses En verlo Pero al menos ya Han avanzado Tijeros detalles De lo que podremos esperar Neil Druckmann Aquí lo han escrito mal Como presidente De Nautido Ha concedido Una entrevista Para el medio Comic Book Ha dejado claro Que el multijugador De la sofá Es el proyecto Más ambicioso De este estudio Para el semana avanzó Los siguientes Pero el otro juego secreto Hay otro proyecto Del que no voy a decir Nada Y por el que estamos Muy lusos En la acuidad De las acciones Han recogido De De gamer Nautido Ya no han encerrado Los juegos Con mucha Antelación Me parece bien 7 comentarios 3 Y dice Joder El más ambicioso Pues se viene Algo gordo Gordo Haz Es un Dizeta O DMZ Deco Con las mecánicas Del mundo De las sofás Y ya por ejemplo El CGF Ya te dijo Que en 2023 Hablaría más Sobre este El jugador De las sofás Buena frase Típica A mi Dadme ya material Para verlo Y luego ya comentar Creo que precisamente Ese es el problema Esperar tanto Del lanzamiento Del juego Y no más Hasta el momento Nautido Si ellos dicen Que es ambicioso Es porque Lo es Vecían ellos Y ellos dicen Lo que el superior Quiere que diga Como en todas las empresas No hay algo que meter Tras o faz De la Fecha Lanzamiento El lanzamiento Of As Voy a Se lanzó El 19 De junio De 2022 Vale Llevamos Vale Estamos A 14 15 De enero De 2023 Febrero Marzo Abril Mayo Y junio En 5 meses 5 meses Vale 5 meses 4 4 días 8 Que cumplirán 3 años Del lanzamiento Del Glass of Us Y no tenemos Ni puta idea No tenemos nada Del multijugador Nada Absolutamente Nada Y bueno Ya os he dado Las 4 noticias Multijugador O sea Es una gran adaptación He enseñado He enseñado Los personajes Solo uno Esta es La otra noticia El multijugador En la serie Vale En la actualización De los episodios Aquí los tenéis Vale En la HBO sube el precio Y aquí Vale La actualización Esta Vale Actualización Como me No nos queda Ah bueno Cuidado con tu Riz Después de tener Núcleos Especiales Dice Esta es una noticia Que salía en 3D Juego Cuidado con tu Riz En 7000 Que puede tener Núcleos activados Te contamos Cuál es el error Y cómo solucionarlo Pues No voy a leer esto No voy a ver Más noticias Tengo miedo De esas cosas A ver Me quedé alucinado Cuando usé Playstation El fundador De Ogro Cree que la nueva Realidad virtual De Playstation A punta manera Aquí tenemos Un video Como bien dice Nuestro Pensor de movimiento La caverna Del gamer Canal que Aconsejo Muchísimo Pero Dice 10 mentiras Muy dolorosas Que nos probaron En el mundo De los videojuegos A Playstation V Playstation Realidad virtual Fue al final Un simple Prototipo Vale Trabajo de simulación Vale El play Power Vale Playstation La gafa Un prototipo Y aquí Dicen Me quedé alucinado Si vale Es la versión 2 Vale Es la versión 2 Pero Aún así No deja de ser Algo Ni lo voy a comentar Bien Playstation 5 Recibe una actualización De firmware Para añadir Compactibilidad Con su periférico Más esperado El mando pro Que vale 259 euros ¿Verdad? ¿Cuál es la actualización? Vale Mejora A ver Mayam Teniendo en cuenta Que el lanzamiento de horas Está muy cerca No nos Pente Saber que Playstation Prepara su plataforma De nueva generación Para la ola de jugadores Su funcionalidad Desde el primer día De este modo Está claro Que la compañía hipona Está ultimando Todos los detalles Relacionados Para su próximo periférico Lo que incluye Esta aplicación Ya disponible Para todos ¿Qué actualización? Ah Aunque algunas Aunque algunas Se aprovechan Para implementar Funciones inéditas En la plataforma La mayoría Se han lanzado Con el objetivo De mejorar el rendimiento Y optimizar el sistema La nueva Reversión Sigue en este camino Que implementa Compactibilidad Con el próximo periférico De la consola Su ordenanza Es conocido Como el mando pro Vale Mejora el rendimiento Del sistema Aunque no se añaden Detalles adicionales Sobre este último punto No deja de ser algo positivo Para el usuario Están probando El mando pro Es super y muy Hiper caro La batería Dura Muy 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 poco Lo podéis Ver La batería Es modernamente Más corta Según playstation El mando pro Tiene tanta mejora Que es limitado Por otro lado En el cable Vale Y aquí la gente Se queja ¿No? A ese precio Y lo van A usar con cable La mayor parte Del Del tiempo Vale Porque ¿Cuánto era? Vale Ah mira Vale 239 euros Vale O sea 240 40 euros Y dice Que la batería Es más corta El tiempo De funcionamiento Del mando inalámbrico Es más corto Del mando inalámbrico Original Porque hemos incluido Muchas funciones Del mismo factor De forma De diseño Ergonómico El mando suave Queríamos lograr Un buen equilibrio Entre el tiempo De funcionamiento Inalámbrico Y la entrega De funciones Sólidas Además el cable Trenzado USB Es más largo Ideal para jugadores Competitivos Que prefieren jugar Con una conexión Por cable Para evitar Interferencias Inalámbricas Esta opción Para conservar La vida útil De la batería Vale Pues Xbox Por lo menos Tiene las pilas Y creo que tiene cable ¿De acuerdo? Creo que Si no tiene Si solo tiene pilas Es un error Estoy hablando Del desconocimiento No sé Si los mandos De equipos Vale En general De la equipos La serie X La serie X Tienen cable Sé que Tienen pilas Porque veo Aquí A la comunidad de Sony Es decir Pileros verdes Pileros verdes ¿De acuerdo? En Nintendo No hacemos eso Porque tenemos juegos Todo el año Por ejemplo 2022 Pokémon Leyenda Arceus Kirby La Tierra Olvidada Mario Striker Mario Mario Más Rapid 2 Pokémon Exposión Púrpura Triangle Strategy Bayonetta 3 Splatoon 3 El DLC De pista De Mario Car 8 de luz En fin Y luego Los comentarios Me dan vergüenza ajena No se puede ser más cutre A Sony Está pasando lo mismo Que a Apple Mata Malamente Como todos Siguen el mismo ejemplo Si esto ocurre El Menda Ni Play Ni Xbox Ni Xbox Me pasa a PC Pásate a Nintendo Por estas cosas Me gusta más Los mandos de Xbox Tú le pones la batería O las pilas Que quieras Y así consigo Que no duerme Con un suspiro Quería también los Joy-Con Porque tardan muchísimo En agotarse Pero Nintendo Va en otra liga Por ese motivo No tengo intención De hacerme con él Es increíble Que un mando de 240 euros Venga con una batería Tan baja Vale Aquí te lo pone claro Es 239 euros Vale Y los comentarios Son 60 comentarios Que raro Que van a decir Yo creo que el mando oficial No te sorprende Ya está Vale Esto es para limpiar el TK Y voy a ver Si hay alguna noticia Esta noticia Hace 7 minutos La de Google Stadia Quedan días Para que Stadia cierre Y ya está Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente A ver si me da tiempo Y ya está Chao